No necesito plata, no necesito flores No quiero yates, no quiero aviones No necesito un cuadro de colores Blanquita la pared, son mejores Si me das tres deseos como nadir Te juro que tres veces te elijo a ti A ti, a ti, a ti No necesito más Que tú y yo bailes Así de rico Un paquito de sol con playa Un paquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, a ti No necesito más Que tú y yo bailes Así de rico Un paquito de sol con playa Un paquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, a ti Yo contigo me suelto el pelo Conmigo te veo más bello Vamos de la cama de hielo Por fa nunca te rísemos Porque me hace sentir como nunca jamás nadie lo había hecho Porque me hace sentir como si el corazón no cabe en mi pecho Pa' qué quiero a ti, que si vamos directo Pa' qué quiero otro si tú eres perfecto Pa' qué quiero cosas, pa' qué me molestes Y aquí tengo todo que me importa el resto Quédate conmigo Ven aquí, juntitos Que esta vista es solo pa' los dos No necesito más Que tú y yo bailes Así de rico Un paquito de sol con playa Un paquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, a ti No necesito más Que tú y yo bailes Así de rico Un paquito de sol con playa Un paquito de ron no falla Un beso en la roca, sí, a ti Un beso en la roca, sí, a ti Tini, tini, tini Tini, tini, tini Tini, tini, tini